Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el exilín, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el exilín, porque tú me has dado el exilín, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el exil, porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el exil, porque tú me has dado cariño, me has dado amor ¿Cuántas fotos que se hicieron?